parte del conocimiento de la historia universal. Vamos a admitir a Vázquez que está entrando acá, Mariciero Vázquez, que también está entrando pues esta segunda sesión, pero es importante ver cómo se presentan las monarquías, porque más adelante cuando ustedes empiecen, empecemos a desarrollar contenidos, ustedes van a decir, ah, el rey Leopoldo, ah, yo lo conozco, profesor, él es el rey de la monarquía austera. Muy bien, cuando yo les diga Pedro el Grande, ah, él es de Rusia, profesor, ah, listo. Su hija, ah, su hija, su hija, ¿de quién? María Teresa, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? A ver, hace poquito hemos hablado, ¿de quién? A ver. María Teresa era hija, ¿de quién? De Leopoldo. ¿De Leopoldo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí están, ahí están. ¿Seguros? Profesor. ¿Seguros? María Teresa era hija ¿de quién? De Carlos VI. De Carlos VI. Muy bien, ahora sí están en lo correcto, muchachos. Carlos VI. Entonces ustedes ya más o menos tienen que ir teniendo los nombres de los monarcas, ¿no? De los reyes, igual, para cada espacio de 30 años. ¿No? Muy bien, creo que hace un rato querías opinar algo, Fernando o Salas. Fernando. Bien, mi profe. ¿Querías preguntar algo, hijo, Pedro? No, 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 nada. Sí, me pareció. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a continuar, queridos estudiantes. Vamos a continuar acá, en esta parte de la historia universitaria. Bien. Nos quedamos en José II, Francisco II. ¿Seguro? No. ¿En qué no me quedo? Sí, a usted, José, José, Carlos VI, su hija, María Teresa, ¿cierto? Muy bien, nos quedamos ahí, nos habíamos quedado ahí con María Teresa, ¿no? Importante, importantes hechos que realiza ella acerca de la corona austriaca y cómo se va desarrollando toda la trama de esta monarquía. Ahí la tenemos. Ahí a María Teresa, una representación de ella, bien marcado. ¿Qué más tenemos? Tenemos a José II, conocido como también el emperador. Su hijo, Francisco I, en este caso, perdón, hijo de Francisco I, Francisco I, y Asburgo y Lorena, va a continuar con ello, ¿no? Y habíamos dicho que éste muere con tuberculosis, ¿no? Bien marcado. Así que al regreso, pues, íbamos a hablar acerca de Francisco II. Y aquí nos quedamos con él, con el último representante de la corona austriaca. ¿Qué pasa con Francisco II, considerado el emperador, ojo? ¿No? Recuerden ustedes que muere la anterior, que es José II, que tenemos a tal costado. Muere él, y va a pasar una nueva situación, ¿no? Para que una monarquía, pues, se vuelva a instaurar. Se instaura la monarquía de Francisco II como el monarca patriarcal. ¿No? Esa imagen de padre hacia el pueblo, hacia sus seguidores, es lo que va a practicar este monarca. Y prácticamente él se va a convertir en ese típico representante de esa monarquía. Pero lo que sí él se va a plantear o a oponer a hechos que vamos a tratar nosotros más adelante, como la Revolución Francesa. No le va a parecer a bien, ¿no? Este escenario de la Revolución Francesa. No conforme de hecho, de las acciones que va a realizar Napoleón, tampoco va a estar de acuerdo él. Más adelante también vamos a tratar de ello. Y es ahí donde él va a empezar a expresar un odio a esos actos propios y propios de Europa occidental, ¿no? Sobre todo Francia. Ahora, él va a sufrir, pues, ante esto, la mutilación de su territorio por los tratados de Campoformio, ¿no? Lunebiel y Presburgo. Estos tratados que se van a dar en un determinado tiempo de la historia de Francisco II, van a definir prácticamente su título como emperador del cielo también, ¿no? Al definir su título, ¿no? Prácticamente va a perder cierto grado de autonomía, de buscar su hegemonía como tal. Pero, ¿quién es el que le arruina la fiesta a Francisco II? Quien arruina la fiesta va a ser Napoleón. Napoleón va a convertir el CID en la Confederación del Ringo. Y él se va a tener que quedar con el título de Francisco I. Para el año 1814, para el año 1814, se va a dar una convocatoria, ¿no? Y es aquí donde se va a realizar un congreso de Viena. El congreso de Viena, que más adelante vamos a tratar, habla acerca de la restauración después del, de la Revolución Francesa, para definir cómo quedaron estos territorios. Y este congreso de Viena va a ser muy importante. Porque se va a prevalecer el espíritu de la, de la autoridad. O ese principio bien marcado. Y sobre todo, que se va a tratar de condicionar aquellos movimientos liberales que se van a dar en Italia. Pero, ¿por qué se van a dar en Italia estos movimientos liberales como tal? ¿Por qué se van a dar? Se van a dar a raíz que estos reinos que comparten una misma lengua, un mismo idioma, una misma cultura, un mismo comportamiento, ¿no? Se van a querer unificar. Y eso va a pasar más adelante. Lo vamos a tratar acerca de la unificación italiana. Profesor, ¿quién en este tiempo no hay un país italiano? No, no está. No hay una corona italiana. Existen diferentes reinos. Están los reinos de Sierdenia. Están los reinos de Piamonte. Están los reinos de Lombardía. Están los reinos del papado, del pontificado. Están los reinos de las dos Sicilias. Que vamos a ver cómo adquieren el nombre de las dos Sicilias en esta parte de la historia. Entre otros reinos más. Y como son reinos, cada reino tiene su rey. Tiene quien dirija. Deben entender. Por lo tanto, señores, no hay. Así como no hay un reino de Italia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tampoco hay un reino de Alemania, señores. No existe la Alemania. Existe un reino de Prusia. De Prusia. De Rusia. Los reinos germanos. ¿No? El Sacro Imperio Romano Germánico. Anote. ¿No? También va a buscar su unificación. Y se van a dar dos intentamientos. Los que buscaban la unificación italiana. Y los que buscaban la unificación alemana. Ambos van a llegar a correlación y van a pasar diferentes hechos en los cuales ellos van a coincidir. ¿Por qué? Porque van a fijar los apoyos a diferentes colores. Y entre ellos se van a dar el apoyo hasta llegar a su unificación. Claro que más adelante vamos a hablarlo con mucho más detalle acerca de las unificaciones que se van a dar. Sobre todo porque van a definir la historia. Entonces tenemos aquí al rey Francisco II. Y con él cerramos esta parte de la historia, por lo menos a los inicios del siglo XIX. Años 1814. Y nos vamos a ir y transportar a otra parte. A conocer otros caminos. A conocer las monarquías de Rusia. Profesor, Rusia tiene zar. Exacto. El término zar se utiliza para elegirse a rey o monarca. ¿No? Ustedes nos decimos, vemos alguien con corona, bien vestido, jalado carroquín. Un rey, un príncipe, sus hijos. ¿Cierto? Pero en Rusia no, es un zar. Pero el zarismo se va a aplicar en base a una realidad. ¿Qué va a pasar en Rusia en este tiempo? ¿No? Que estamos analizando. Viene uno espectacular, Pedro el Grande. Conocido en la historia como el cruel. ¿Y saben por qué? ¿Se imaginan por qué era conocido como el cruel? ¿Por qué creyó? Pueden hablar. Porque era cruel. Porque era cruel. Pero ¿por qué se le se gana el apodo de cruel? A ver, a ver, piensen. ¿Por qué mató a su propio hijo? Exacto. Manda a matar a su propio hijo. Manda a aniquilar a su hijo. Y esto le va a condicionar muchísimo porque en un determinado tiempo de Rusia, la aristocracia, los, en este caso, los boyardos, los latifundios, usted mirá, pero yo pienso en un boyardo. Los boyardos eran un grupo social muy cercano a la, muy cercano al zar. Y era la aristocracia del momento, era el boom, eran los líderes, los mamás, y los boyardos son los que acuñan el término zar, más adelante. Y los latifundios eran prácticamente los hacendados, los que tenían grandes extensiones de tierras, o sea, los más poderosos, en realidad, sí. Entonces, entre ellos y el pueblo, son los que van a gobernar por un determinado tiempo. A la caída de Pedro el Grande, que él muere, como la canción, todo tiene su final, él también cae. Y claro, cae el mal, cae el mal definitivamente, ¿no? Que Híctor el Gano, de haber acabado con su hijo, para que él continúe en este caso. Conozcamos un poco más acerca de este emperador, ¿no? Como Pedro I el Grande. Saca del poder a su hermana, la cual ella tenía que estar en la regencia, ¿no? Y sobre todo va a emprender una serie de reformas. ¿Cuáles son esas reformas que van a ser? Con el ejército, ¿no? Con la burocracia, ¿no? Y va a sustituir el patriarcado por un sínodo presidido por él mismo. Una serie de asambleas que él va a dirigir en este caso. Para el 1703, funda la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Y él va a ganar fama por reformador, ¿no? Ya que él admiraba mucho a Bollier. ¿Y quiénes eran Bollier? ¿Quiénes eran Dillero? Estos personajes son propios de la ilustración. Que más adelante vamos a analizar también la ilustración. ¿Y quiénes eran ellos? Profesor. Ellos eran los más ángeles, eran los más ángeles. Por ejemplo, ¿qué decía Bollier? ¿O qué decía Montesquieu? ¿O qué decía Dillero? Que hablaban de la política. O de la organización política. Hoy en día, por ejemplo, eso es lo que nosotros llamamos división de poder. No poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es un pensamiento que ellos plantearon en una época. Donde vieron por conveniente que el poder no debería recaer en una sola persona. Que debería haber, como se dice, instituciones que se encargan de gobernar. Y eso fue lo que pasó en Rusia después de la muerte de Pedro I. Y él, pues, ante esta situación, no porque él comete otro gravísimo error después de haber mandado a liquidar a su hijo. Le quita posiciones a los Goyardos. Y recuerden ustedes que los Goyardos son una aristocracia, pues, una familia más influyente. Y esto prácticamente lo va a condicionar. Y eso sí, pues, va a traer consigo, pues, que los Goyardos, los latifundios, no se queden al cargo del Estado ruso. Se acaba con Carlos I, considerando la historia como el grande, y va a asumir Catalina la Grande. Y Catalina la Grande, y hay que aplaudir a las mujeres. Un aplauso para todas las gomitas que el día de hoy nos acompañan en esta clase. Princesas, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Listas? ¿Qué va a ser Catalina la Grande? Catalina II. ¿Dónde está, profesor? Catalina II. ¿Qué pasa? Acá está. Catalina II. La Grande, conocido como, de origen alemán, ¿no? De origen germano. Se llamaba Sofía Federica Augusta de Analfacer. Interesante el nombre, ¿no? Sofía Federica. Y Sofía Federica, en el año 1762, aprovechándose de la creciente aristocracia que estaba en contra de lo que había planteado Pedro el Grande, y lo que se estaba viviendo en este tiempo después de la caída de Pedro el Grande, va a ser apoyada por la Guardia y el Senado. Así, mi querida amiga Catalina la Grande, hace un golpe de Estado. ¿Y qué cae? ¿Qué cae consigo con este golpe de Estado? El régimen que hasta el momento están viviendo, puede ser Rusia. Cae ese golpe de Estado y ella aplica su monarquía, o sea, su zarismo, ¿no? Con características despóticas ilustradas. Con el despotismo ilustrado. Ya que ella va a mantener una estrecha comunicación, se van a mandar cartitas. Cartitas, sí, se van a mandar cartitas. Se van a mandar cartitas y mensajes. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Diderot, con Denis Diderot, con Voltier, se van a mandar cartitas para lo que es la organización de los estados. Imagínense. La organización de cómo van a poder afrontar los problemas o las realidades que están pasando en este tiempo en Rusia. Aunque usted no lo cree. ¿Qué más? Va a reprimir los motines campesinos, ¿no? Como parte del despotismo ilustrado va a llevar a cabo las reformas administrativas y fiscales. ¿No? Va a arrebatar territorios a Polonia, ¿no? Gran parte de Ucrania. Va a arrebatar a Polonia gran parte de Lituania. Y a su muerte va a ser la que va a figurar entre los grandes personajes de las potencias europeas que modelaron la historia, en este caso, universa. La que van a modelar esta historia. Así tenemos a esta parte de Catalina II, considerada como la gran. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, queridos estudiantes, aquí nos vamos a quedar, ¿no? Nos vamos a quedar. ¿Y qué vamos a realizar ahorita, profesor? Vamos a realizar una práctica. ¿Qué horario tenemos? 12 y 36. ¿A qué hora acaba nuestra clase? 12 y 50. Más de 14 minutos, ¿está bien? Para subir la tarea. Voy a dejar una práctica rápida y por eso cerramos nuestra clase el día de hoy. ¿Está bien? Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que... ¿Está bien? Tú me dicen y yo por fin. ¿Está bien? Vamos a ver.